Hola que tal chicas, también bienvenidos a un novio Estamos en práctica Ahora tengo esta avianca Tengo esta avianca Avión colombiana Iba a ser un aterrizaje pero salió fallido, no se porque iba bien Quisiera que ustedes lo vieran Ahora vamos a hacer el despegue y el aterrizaje de nuevo Voy a hacer un pequeño corte mientras estamos en el... Listo chicos, ya estamos en el aire Vamos a cámara interna No me quería salir del despegue y ya me salió No me quería salir del despegue y ya me salió No me quería salir del despegue... No me quería salir del despegue y ya me salió Gracias. 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 Ya por esa mantaña, ya vamos a ir cerca del aeropuerto, y vamos a hacer un pequeño doble para que ahora hay ajustes del aeropuerto. Normal está bien que se va mucho porque es de palanca y no de volante. Estoy más acostumbrado a de volante, pero también sé volar de palanca, pero más es de volante. Entonces, vamos a salir con la... Ahí va bien el rumbo, ahí va bien el rumbo, mira va. Voy a tratar de mantener ese rumbo. Voy a tratar de mantener ese rumbo. Voy a tratar de mantener ese rumbo porque ese rumbo que llevo aquí es el rumbo justo que me va a llevar hacia el aeropuerto. Ya sabemos que la montaña está gigante. Está re gigante esta montaña. Vamos a hablar un poco por acá. Y de esa manera empiezan a grabar. Y como lo prometido, este auto aquí les da audio viral de 55 segundos sobre cómo ver televisión creado con este programa. Vamos a la cámara interna. Ahí vamos. 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 Vamos a ponerle esto aquí, esto no se puede mover, no se, no lo se mover, entonces ahorita pagamos los motores, pero ahorita, ahora, a ver si todavía lo logro. Yo creo que sí, o no, no se, si no sale la segunda, la tercera, la ansiedad, pero eso será en otro video si no lo aterrizo hoy. Espero que sí aterrizarlo porque mi primer aterrizaje con A320, wow, espero que este sea mi primer aterrizaje con A320. Ya está dando el terroir, terroir, le falta esto acá, listo, listo, listo chicos, ya está diciendo las alarmas, y todo eso. Aterrizaje, aterrizaje, aterrizaje. Está muy pequeño, no, no chicos. No me sirve ese aeropuerto, está muy chico, como lo vieron, está re pequeño, eso será en otro video con otro avión, porque este no se puede. No me sirve ese aeropuerto. 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 No me sirve ese aeropuerto.